Entre el 1 y el 27 de octubre, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá decretaron el estado de prevención para mejorar la calidad del aire. La principal medida fue la de pico y placa ambiental, por la cual la Secretaría de Movilidad de Medellín reportó 17.888 comparendos a conductores que no la acataron. Se observa una mejoría notable de todo el tema de calidad del aire. Vemos cómo ha mejorado el tema de las estaciones, vemos que solamente en este periodo tuvimos cuatro días o cuatro estaciones más bien en naranja, donde se observa una gran mejoría en todo el tema de la calidad como tal. Durante el estado de prevención, las 21 estaciones de monitoreo del CIATA se mantuvieron en colores verde y amarillo, lo que arrojó buenas condiciones en la calidad del aire. El 10 de octubre, las estaciones de Aranjuez, así como la estación Tráfico Centro y Tráfico Sur, mostraron color naranja y avanzando el día se tornaron amarillas gracias a la rápida evacuación del alto flujo vehicular en estas zonas por parte de agentes de tránsito. No solamente se disminuyó esa contaminación, se logró evitar esa contaminación, sino que también se desplazó en las obras precisamente por el tema del pico y placa ambiental, que está asociado específicamente a la restricción para camiones y volquetas. Medellín es líder en el país en temas de cuidado ambiental y de mejora en la calidad del aire. Tiene el 50% de las estaciones de monitoreo del país y gracias a la aplicación del CIATA, los datos son abiertos a la ciudadanía.